estamos interrogando desde hace mucho rato en qué momento como que perdimos el rumbo en el sentido de que colombia tiene una gran vocación agraria pero a partir de los años 40 se nos predicó y era casi una decisión de los pactos de la posguerra que había países que los países tenían que industrializarse y urbanizarse entonces aquí se rechazó el mundo campesino se creyó que había que abandonar ese mundo agrario que había que ir a las ciudades se miró todo ese mundo campesino como algo rudimentario como algo atrasado como algo indeseable pero en las ciudades no nos estaba esperando digamos la industria la modernidad del porvenir era una ficción y esa ficción y esa ficción despojó a la gente de su morada real despojó a la gente de su economía real y la trasladó a una ficción de economía dictada solamente por unas pautas internacionales entonces aquí no hubo industria se destruyó el mundo agrario después vino la prohibición que formó mafias y ya todo fue caos y violencia y desde entonces nunca ni los gobiernos ni la sociedad han logrado construir verdaderamente una economía adecuada a las necesidades del territorio seguimos siendo apenas proveedores de materias primas para el mundo y tenemos que consumir no lo que el mundo produce pero como no producimos entonces necesitamos de negocios ilegales para tener con qué comprar todo se va encadenando de esa manera y bueno la literatura contemporánea colombiana trata de interrogar todo eso desde muy distintos espacios y escenarios no la sicarezca por un lado el tema de la guerrilla por el otro el tema de la guerra en el campo el tema de las migraciones porque además colombia ha expulsado mucha gente porque porque no ha sido una patria para para sus hijos